Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El lunes concesionarios de transporte público en León solicitaron la instalación de la Comisión Mixta Tarifaria para revisar si podrán solicitar un aumento en el costo del pasaje. El líder de transportistas coordinados de León, Daniel Villaseñor, pidió la comprensión de la ciudadanía y de las autoridades. El martes el secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, dio a conocer que en México cada año se reportan 1.186 muertes por accidente vial y Guanajuato está dentro de los 10 estados con mayor cantidad de decesos por esta causa, con un promedio de 1.133 defunciones. La tarde del martes se registró un ataque armado en las inmediaciones del Parque Los Cárcamos sobre el boulevard López Mateos y Hacienda de la colonia que lleva el mismo nombre. De este tiroteo resultaron tres hombres muertos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Enrique Ramírez Aldaña, explicó que se trató de un enfrentamiento entre grupos armados. El jueves un despacho de abogados que comparte edificio con las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Sujetos irrumpieron durante la madrugada y presuntamente maniataron a un guardia de seguridad. También trascendió que se intentaron llevar una caja fuerte. Hasta el momento se desconocen las pérdidas y tampoco se reportaron personas detenidas. El viernes, la presidenta del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento, Gloria Esther Hernández Baltierra, dictó 60 años de prisión a Raúl Julio Escobar Poblete, alias el Comandante Emilio, a quien ordenó pagar una multa superior a los $320,160 pesos, esto luego de ser hallado culpable del delito de secuestro agravado, en agravio de Nancy Michelle Kendall, de 60 años, quien fue privada de su libertad durante un par de meses hace varios años. La información completa la puedes ver en nuestro portal de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales, yo soy Luis Alberto Martínez y el lunes temprano mi compañera Carmen Martínez llega con más información.